Yo es todo, 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 yo es todo Ey yo ¿Qué pasó mi hermano? Li y Valtino están tirando palos Ya tú sabes que esto está bien claro Dios está con nosotros está en planos Repentinos como un huracán Explosivos como en Iraq Li y Valtino sobre animal Dios siempre nos vuelve bestial El tono para, repara, apala Tú sabes que Dios es el que pone la cara a Sara No te me pongas de mala, mi pana Que esto se jala con ganas La fama se gana con ganas Y no en la cama ¿Qué pasó los locos tan duros? Muñecotas mueves el rulo Que esta noche es como el humo Y tú andas, Mike, como sumo Libertino on the right Esto nunca para, aquí no hay break Libertino es a mi crack Es yo quien nos espanta el mal Correte, 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 correte Que esto ya encendido Muévete, 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 muévete Que esto ya plop, plop Libertino on the right Esto nunca para, aquí no hay break Libertino es a mi crack Es yo quien nos espanta el mal Siempre es una película La invitación es ridícula Parecen cavernícolas Los hemos vuelto partículas Aquí estamos flow, aquí estamos break Libertino a todo, Dios es nuestra ley No me digas nada Que aquí estamos break Si tú quieres más Bótale rip No me digas nada